¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta es la primera que sale, es el número uno del 2021. Es la revista que sale para el mes de enero, que realmente no es el mes de enero. Ya sabéis que esta revista sale un mes, dos veces antes de la fecha que te dicen en la propia revista. Y bueno, como podéis ver, tenemos una portada en la que destacamos sobre todo Super Dragon Ball Heroes. Decir que la portada está muy chula, pero si solo tenemos en cuenta a bit. Bit, porque este Goku tiene una cara de pan increíble. Realmente, para quien se lo pregunte, Bit lo ha hecho un dibujante y a un culo otro dibujante. Ahora mismo no recuerdo quiénes fueron los dibujantes, pero ya os digo que se nota bastante la diferencia. A más a más, pues bueno, nos ponen un poco de información sobre las cartas que podemos conseguir si nos suscribimos a la revista, que son estas de aquí. O sea, estas no las vais a poder más que ver ahora mismo, porque no vienen dentro de la revista. Pero sí que nos van a dar una Batarkar, donde tenemos a bit, y otra Batarkar de Goku Trinstein, que por suerte no es este. Es este. Porque es feo de cojones. Y bueno, luego tenemos la carta de Yu-Gi-Oh. Está muy, pero aquí muy guapa, me mola mucho. Y nada más así en plan extra de cartas, luego lo veremos. Pero bueno, si abrimos la revista, lo primero que tenemos es información de Devil May Cry 5. Es el único Devil May Cry que aún no me he pasado y le tengo unas ganas brutales. Monster Hunter Rise, que yo para este tipo de juegos, pues no os puedo decir mucho, porque no me he pasado ningún Monster Hunter. Aunque tengo el Wall ahí esperándome en PlayStation 5, que como lo regalaban con el Plus Collection, pues lo tengo ahí pendiente. Me hablan muy bien de él. Es más, tengo un amigo que me ha dicho ya como 7 veces que lo juegue. Bueno, uno no, varios. Tanto Raptor como Ruben me han dicho que lo juegue ya mismo. Así que bueno, ya lo jugaré, tranquilos chicos. Dragon Ball Heroes, décimo aniversario. Estuvimos haciendo, bueno, tenemos hoy en el canal un vídeo explicando todo lo nuevo que ha venido para el décimo aniversario. Estoy subiendo también material que ha salido para el décimo aniversario de la recreativa. Ya más a más hicimos en Twitch un directo enseñando las finales de, bueno, el torneo final, ¿vale? El Championship Nacional de Japón de Super Dragon Ball Heroes. Así que bueno, pasad por Twitch si lo queréis ver. Vimos unas cuantas partidas, no vimos todo al completo, pero vimos algunas partidas de ellas. Tenemos una figura Riese estándar que está muy, pero que muy bien hecha de Tanjiro Kamado de la serie de Kimetsu no Jaiba. Una serie que me tiene enganchadísimo y que os la recomiendo encarecidamente. Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Esto es información del juego. Además, además, pues bueno, la información que os he dado hace un ratito. Aquí la tenéis. Y bueno, pues esto es el Jamfesta, ¿no? Que hicimos también directo enseñando el Jamfesta al completo, sobre todo la aplicación. Así que bueno, si queréis ver todo este tipo de cosas, todo este tipo de información, que estuvo muy, pero que muy bien lo que viene siendo la aplicación, porque realmente el evento fue bastante meh, pues pasad por lo que he dicho antes, por el canal de Twitch y podréis ver más cositas. Ojito a este material, porque este material está guapardo. Fijaos. Son como Hama Beats, pero sin ser Hama, ¿no? Son como bolitas. Mola mucho. Esto, si lo ve en eco, me... Vamos, se lo va a comprar. Y luego esto, que mola un montón. Mira qué guapo. Está guapísimo. 4.500 yenes. 3.800 esto, que al cambio son unos 32, 34 euros. Y 4.500 yenes, que al cambio son unos 40 euros. Pues, ¿qué queréis que os diga? A ver, son juguetes muy guapos. Y esto, pues la verdad que te entretienes un poco carillo, ¿no? Luego nos vamos aquí con Dragon Ball Heroes. Nos enseñan las cartas. Bien de cerquita. Y en la parte de atrás, pues las otras tres cartas. Donde tenemos a Super Número 17, a Fu y a Villito. Si me tengo que dar con una de estas cartas, ¿vale? De las que regalan con la suscripción. Bueno, regalan, en verdad la pagas. Pero si tuviese que darme con alguna, me quedaría... Neko sé que se quedaría con Trunks. O sea, es algo que ya sabéis, que Neko de serie se queda con Trunks. Yo me quedo con el Villito, ¿eh? Está guapísimo. Está guapardo. Me encanta. Luego, pues aquí un poco de información de las cartas que nos van a dar en la propia revista. Y si seguimos avanzando, pues más información de esta última misión. De la cual, que sepáis que, bueno, han hecho un poco de reboot. ¿Vale? Han hecho una... Bueno, han reimprimido estas cartas que estamos viendo por aquí. O al menos eso entendí yo. Si me equivoco, pues ya sabéis. En los comentarios me lo podéis decir. Y bueno, pues aquí tenemos cartas que son las ultra rara de la BM5. Big Bang Mission número 5. Además, además, tenemos una carta de nuestra queridísima Koronoa. Está muy, pero muy chula. Y que si no me equivoco, la vi bastante... Bueno, la vi bastante, no la vi en uno de los torneos. Diría que sí. Y ya la estaban utilizando. Luego, estas cartas. Qué ojito. Esto lo enseñé todo en el vídeo del décimo aniversario que tenéis en el canal. Vimos las cartas bien de cerca. Pero esta colección, me voy a hacer con ellas sí o sí. O sea, es increíble. Y luego esta también. O sea, me parecen súper, súper bonitas. Necesito tenerlas ya. Y luego tenemos también la TCP. Que está también muy guapa. Y si vamos pasando, pues bueno. Más información sobre lo del décimo aniversario. Que lo tenemos en la revista. Pero realmente, como os he dicho ya. Y repito. Después de cinco o seis veces. Lo tenéis también en el vídeo de Dragon Ball Heroes. Bien explicadito. Y bueno, estas tres cartas que te dan. Si te compras la guía del décimo aniversario. No sé si seguimos avanzando. Por más información. Dragon Ball Z Kakarot. El juego de Dragon Ball Card Warriors. Juegazo. Está guapísimo. Llevo unos días sin jugarlo. Bueno, no lo piensan, ¿no? Llevo un par de semanas sin jugarlo. Pero es que es un juegazo. La verdad que si no estoy jugándolo es porque no tengo tiempo. Que estoy dedicando también a otros juegos. Pero me gusta mucho. Esta sería la segunda colección que va a salir. A más a más. ¿Qué es esto? Le han puesto bastante gusto, ¿no? Como me lo parece. Está muy sexy la Bulma, ¿eh? Ojito con la Bulma esta. Y bueno, pues eso. Son como Playmatch, ¿no? Para Playmatch y fundas. Ojo. Ostras. Esto está guapo, ¿eh? Para el juego. Pues yo me pillaría la de Bulma, ¿eh? Siento mucho por Gohan. Pero me pillo la de Bulma. Y bueno, tenemos más información de Dragon Ball Z. Takarot. Un juego que realmente si no fuese por el Card Warriors. La gente ni se metería porque... Madre mía es lo que tarda en sacar DLCs. Luego tenemos aquí información de Dragon Ball Legends. Que esto ya ha salido hace ya bastante. O sea, realmente aquí no os puedo decir mucho más. Que ya sabéis. Voy a lo mismo. O sea, no lo vamos a pasar. Es más, ya acaba de salir Gogeta y Broly. Que mucha suerte en vuestros Summons. Y bueno, si le vais a tirar a One RR. Por lo mismo, suerte. Figuritas. Que esto sí que no lo habéis visto por otro lado. Lo que son estas figuras. Que son muy, pero que muy chulas. Que tienen el estilo de las Woffer. ¿Vale? Que mola bastante. Me gusta muchísimo. Esta posiblemente me intente hacer con ella. No sé. A ver. Me molan mucho. Y luego las UDM que siempre molan. Tenéis un par de vídeos enseñando bien de cerca. Además, tengo unas cuantas que tengo que subir el vídeo. Las HG. ¿Vale? Las que son caras. Que son estas. ¿Vale? Porque estas ya en su momento sacaron HG. Que son las Gashapon. ¿Vale? De un tamaño así chiquitín. Que eran económicas. Pero esto no. Esto ya es un set que compras al completo. Este set vale 12.000 yenes. Y este otro set vale... Bueno, este es el barato. Este es el que puedes conseguir las Gashapon. Pero bueno, el set este se lo puedes comprar si lo compras en una caja. ¿Vale? Entonces, es mucho más caro. 12.000 yenes. Al cambio son unos 100 euros. Aproximadamente. Unos 98 euros. 100 euros. Y en cambio, estas pues te vienen 300 yenes cada una. Y son al cambio unos 2,15 euros. 2,50 euros. No mucho más. Es HGWARTS. Tenemos a Freezer. Que tiene pintaza con su Spade Pot. Que mola mucho. Ay, con el cuerpo ahí. Da un poco de mal rollo. Y luego Piccolo. Que ya ha salido a la venta en Japón. ¿Vale? Salió en noviembre. Queda poquito, poquito, poquito. Para que tengamos este Piccolo en casa. Tengo ganas ya de catarlo. Y luego este Freezer pues saldrá en abril del año que viene. Aquí tenemos las cartas. Tenemos también el capítulo. Que lo vamos a pasar muy por encima. ¿Vale? Para que podáis ver un poco las páginas. ¿Cómo se ven? Se ven muy bien. Me encanta tenerlo en este tamaño. Mola un montón. La suerte que tenemos en España es que como lo sacan el manga en grapa. Este tamaño también lo tendremos. O sea, lo tendremos en grapilla. Y este tamaño me parece perfecto. Leer el manga a este tamaño es sublime. Ya sabéis que, bueno, si os gusta el manga de Dragon Ball Super. Estoy haciendo review desde este último capítulo. ¿Vale? Desde este capítulo. Creo que es. ¿Sí? Sí. Desde noviembre que estoy haciendo review en directo con vosotros. Del capítulo. Así que, bueno. Están muy atentos. El día que sale el manga. Pues el mismo día. Por la tarde. Hago directo en el canal de YouTube. Haciendo un poco de spoiler. Ahí. De spoiler. De spam. Eh. Yu-Gi-Oh. Que para mí esto sí que es spoiler. Porque, madre mía. Yo es que ya estoy súper desfasado. Yo con Yu-Gi-Oh. Yo estoy perdido. Que madre mía. Que, 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 que Wally. Búscame. Búscame. No sé si hay alguno. Alguna alma caritativa que entienda más Yu-Gi-Oh. Que yo, por favor. Que nos explique un poquito por comentarios. Porque yo es que con Yu-Gi-Oh lo siento. O lo siento, de verdad. O sea. Os puedo explicar de muchas cosas dentro de la revista. Pero de Yu-Gi-Oh voy perdidísimo. Voy muy, muy perdido. Es más. Si alguno quiere ver más de cerca la parte de Yu-Gi-Oh. Ya sabéis. Nada. Es por Twitter. Y os paso unas imágenes. One Piece. Pirate Warriors 4. DLC. De esta mujer. Que yo, como aún no me he empezado el arco. Pues no sé su nombre. Bounty Rush. Más información del juego. Que está bastante guapo. Lo estuve jugando y me gustó. Treasure Cry. Que ahora va a tener mucho más boom. Porque como el de Naruto. F. Pues. Lo siento por los jugadores de Naruto. Pero bueno. Es lo que hay. Treasure Cry. No es que me está alegrando. Ni mucho menos. Porque me gustaba mucho el juego. La verdad que siento bastante lástima. Thousand Storm. Bon Bon Journey. Y bueno. My Hero Academia. Tenemos un poco de información del juego. Vale. Que no está mal. Bueno. Lo típico. Que van añadiendo cositas. Para que puedas ir. Haciendo fotitos. Y hacer algunas misiones. Etcétera. Cambiándole a los personajes. Pues algunas características de su atuendo. Está guay. Rau guapo. Luego tenemos aquí. Un nuevo personaje. De Bleach. Para Jam Force. Ojito a la gatita. Luego tenemos también información de JoJo's. Este juego que le tengo que probar. Todavía no lo he probado. Pero tiene buena pinta. Hunter X Hunter Arena Battle. Que es otro juego que también tengo que probar. El de Kingdom. Que ni de coña lo he probado. También tenemos información sobre el juego de Yu Yu Hakusho. Que ya ha llegado a los 100 días. Y están haciendo una celebración bastante guapa. También lo tengo que probar. Y aún no lo he probado. Brave Souls. De Bleach. Que ese sí lo jugué en su momento. Y estoy súper, súper, súper desfasado con ese juego. Yu-Gi-Oh! Zodiac Brave. Un juego que... Ay, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sanseya Zodiac Brave. Juegazo. Juegardo. Me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro. Teniendo el otro. Pues si tienes que elegir uno con el otro. Pues es más el otro. Que como no tengo mucho tiempo. Pues tampoco le estoy dando. El Crossblade de Dragon Quest. Que tenemos aquí más cartitas. Qué ojito. Ahí Habler. Mola bastante, eh. La verdad que... Que esto me está molando mucho. Lo que viene siendo Dragon Quest. Las aventuras de Fly. Pues... Me está llamando muchísimo la atención. Ya en su momento lo vi de pequeño. Y ahora mismo, pues... Estoy súper, súper, súper animado. Pues aquí tenemos un poco de información de Merchant. Aquí un poco más. Cartas. Que estos son unas... Eh... Gummy Candy. Para quien no lo sepa que es una Gummy Candy. Pues... Son unos sobres donde dentro te viene una gominola gelatinosa. Y pues te viene una carta de estas totalmente aleatoria. Y luego pues una cajita de... De gashapon. De figuritas. Y aquí tenemos algo que muchos de vosotros estaréis esperando. Igual que yo. El segundo capítulo de las aventuras de Aban. Y bueno, pues vamos a verlo. La verdad que el dibujante se está sacando el pincel. ¿Vale? Porque, ojito. Ojito. Me está gustando mucho. Y mirad, mirad por aquí, ¿eh? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me está molando. La verdad que... Este capítulo ahora mismo se están poniendo como un poco al día, ¿no? Está aquí Jalder poniendo un poco al día a los malos, malosos que le acompañan. ¡Ojo! Y aquí sale. ¡Qué chiquitín, tío! ¡Qué mono! ¡Qué cara mala hostia que tiene ahí grande! Y bueno, pues... Pues nada malo. A ver, un capítulo así un poco de... Este capítulo lo veo un poco más flojo, ¿no? Un poco de explicación. Se ponen un poco al día lo que tienen que hacer. Y bueno, pues... Esto sí que me mola. Aquí Rockyaban. Contra monstruos. Esto sí que me mola más. Esta parte... A mí me mola más la acción. Digamos, ¿no? Y como no lo entiendo, pues las otras páginas, pues... No digo que sean malas. Ni mucho menos. O sea, me parecen acordes a lo que tiene que seguir. Pero como no lo entiendo, pues tampoco os puedo decir mucho. Ojito. La ninja. Son unos puercos, ¿eh? Me encantan. Nada más que añadir. Y ojo. Mira quién aparece. Nada, nada mal. Capítulo... Qué ojito que es extenso, ¿eh? Está siendo extenso, extenso. Ojito, ojito, ojito. Madre mía. Sí, sí, sí. Este capítulo es mucho más largo que el anterior, ¿eh? A menos me lo está pareciendo. Bueno, que sepa japonés, se lo está leyendo, haciendo pausa en el vídeo, completamente, ¿eh? Se quejará. Se lo estoy poniendo enterito. Nada mal. Y aquí acaba el capítulo. Pues el capítulo bastante guapo, ¿eh? Ojito. Bueno, información de Dragon Quest, ¿vale? Y que están sacando los tomos, los están reeditando. Yo conseguí el primero y el segundo, que se los he conseguido para mi amigo Torrentino. Que lo tenéis a veces en los comentarios. Un abrazo guapo. Me los pidió. Me pidió unas cosas de Dragon Ball Heroes y ese pilló los tomos. Y bueno, se podía tener en mano y la verdad que tienen una calidad estupenda. Shinobis Strikers con su DLC número 21. Van al mismo nivel que Shinoverse. Sacando ahí todo el contenido que puedan y más. Bueno, luego tenemos el Naruto X Boruto Thrives. Un juego que tengo ganas de probar porque tiene muy buena pinta. No panda, sino pinta. La calidad gráfica es bastante chula. Me lo descargué el otro día. Y tengo ganas de seguir jugándolo. Boruto H que van metiendo cosas. Y como podéis ver, ya no dan ninguna otra información más sobre el otro juego de Naruto que acaba de morir. F por él. Diría que un minuto de silencio, pero que no nos da tiempo. Boruto, portada, color de Naruto. En este nuevo modo. Y capítulo bastante, bastante bueno. Bueno, para lo malo que es el siguiente de este, ¿vale? Yo no voy a hacer mucho más spoiler. Pero bueno, ya sabéis, en Manga Plus tenéis el manga para leeroslo. Tiene buena pinta, Boruto. Me ha gustado mucho hasta este punto. Pero el último que han sacado ha sido un poco de... Por favor, se nota que ha vuelto el autor. Y el autor viene con la misma somantapalos en la cabeza que tenía al final de la serie de Naruto, ¿vale? Con... Con... Me viene el nombre ahora. ¿Kazuya? ¿Sí? Diría que sí. Dragon Quest. Más KINFO. Y bueno, pues aquí. El manga de Dragon Quest que tiene pintada. Siempre lo he dicho. Cuando he leído la revista, ¿vale? Que el manga de Dragon Quest me encanta. El trazado y el dibujo es súper chulo. Y luego, pues bueno. Si paramos aquí, ahora pasamos al siguiente manga, ¿no? Digamos. Un poco más de información. Que es el de coño. Esto suele aparecer mucho más en las Psycho Jams. Más que en la Villam. Pero bueno, también tiene los suyos, ¿no? Bueno, aquí hay un poco de... ¡Ojo! Sakamoto Days. Os la súper recomiendo. Bullking. Aún no me la he leído. Pero, bueno. Marshall. Marshall la tengo pendiente. Undead and Unlocky Girl. O sea, Undead Man and Unlocky Girl. Os la recomiendo también. Sakamoto Days. Me ha encantado. Los dos primeros capítulos que han subido me he echado unas risas increíbles. Me mola mucho su rollo. Os la recomiendo. Lo tenéis todo en Manga Plus. Lo tenéis actualizado casi al día. O sea, cuando sacan capítulo en Japón. Lo suelen colocar también. Hay algunos títulos como Sakamoto Days. Que llevan un poco más de tiempo ya salidos, ¿vale? Pero, por lo general, los demás salen al momento. Luego también os deberían un poco de que la Sekio Jan va a venir con estas dos cartas. Una de Salsa. Y la otra de Trans Goto. Goto Red. Kimetsu no Yaiba. Que está partiendo la pana en Japón. La verdad que está rompiendo récords por todos lados. Se ha comido a One Piece. Lo ha pisoteado. Lo ha cagado. Y le ha hecho de todo. O sea... Lo que ha hecho Kimetsu no lo esperábamos ninguno en la vida. O sea, es que One Piece era el Summon. Era el Summon de ventas. Era el rey a batir. Y es que Kimetsu le ha superado, sí. Pero, ¿de qué manera lo ha superado? O sea... Una cosa era superarlo en ventas. Y otra cosa es... Apalizarlo. No me estoy refiriendo como manga en sí. Como que sea mejor. Sino que estoy diciendo en ventas. O sea, en ventas es brutal lo que está vendiendo Kimetsu no Yaiba. Es que duplica las ventas de One Piece. Que ya One Piece vendía mucho. Así os lo digo. Digimon Car Game. Tenemos información del juego. Ya ha salido la cuarta expansión. Salió el 18 de diciembre. La BT4. Y tiene pintaza. Este Shine Greymon para la roja. Este Victory... Victory creo que Greymon se llamaba. Victory Greymon. O Victory War Greymon. No recuerdo bien, ¿eh? Me lo podéis corregir sin problema. Que yo no me enfado. Y War Greymon en el otro lado. Aquí la cosa va como Dragon Ball, ¿no? Que sale mucho Goku. Pues aquí van a salir muchos Dragonmon. Y muchos Greymon. Que lo sepáis. Es Digimon. Así que... Luego, a más a más. Pues tenemos estos tres mazos. Que pronto los subiría al canal. Que ya los tenemos en casita. Así que muy, muy atentos. Y bueno. Aquí. Tengo ganas, ¿eh? De la BT4. Lo que pasa es que me voy a esperar a que salga en inglés. Luego, un poco de información de Digimon Alice, ¿eh? ¿No? No. Realize. Disculpadme. El juego que hay para móvil. Que está muy guapo. Digimon Adventure. La anime. Que tengo que seguir viéndolo. Información sobre esta pedazo de figura de Omnimon. Bueno, Megamon para mí. Contra Diaboromon. Mola muchísimo. Y luego tenemos aquí los Pendulum. Wine Guardians. Bybusters. Y Metal Empire. Que yo creo que lo siguiente va a ser el brazalete. Pues no. El Digital Brazalete. Os recomiendo que paséis por mi Twitter. Porque subí información del Digital Brazalete. Ya lo tengo reservadísimo. Y bueno. Está guapísimo. Os recomiendo que paséis por mi Twitter. Porque he reticado bastante información de eso. De gente como Valkyria. Y gente también de Digital... Digital Noobs. Información de XY. Kingdom Hearts. Memory. Bueno. Melody of Memory. Un juego que... Calidad gráfica. Tratate cutre. Flojilla la calidad gráfica. Pero bueno. Es un juego que... Que llama bastante la atención. Mola bastante. Ball and Bond. Wonderland. Wonderland. Me iba a decir. Mola. Mi propiedad. Juego que tiene buena pinta. Creo que es de Disney. No. Sí. No. Mañana. Sí. Quiere. No. Sí. No lo sé. No lo sé. Bueno. Información de Capcom. Más información de juegos. Aquí tenemos un poco de juego de Mario. Bueno. Pokémon. Pokémon. Jupi. Madre mía. Jupi. Madre mía. Cartitas. Este booster lo necesito. Todo el mundo está haciendo apertura de este booster. Si queréis con su apertura de Pokémon. Dejadlo en los comentarios. La verdad que últimamente me estoy animando bastante con apertura de Pokémon. He estado subiendo un calendario de viento en mi Twitter. Que pronto tendréis vídeo. Que wow. No. Mentira. Lo habéis visto antes de este. Y subí dos sobres de Pokémon. Que ojito. Ojito. Lo que madrid. Y bueno. Pues la verdad que anima. Captain Tsubasa. New Genesis Phantasy Star Online 2. El Puyo Puyo Tetris 2. Juegazo. Tiene buena pinta. Lo tenemos que catarneco yo. La verdad que es un juego que en su momento cuando salió el primero para Nintendo Switch. Le dimos bastante. Bastante vicio. Estamos ya casi terminando. ¿Vale? ¿Saians? Ojito. Ojito. Aquí más información de Kimetsu. No ya iba. ¿Vale? Pero sobre todo. La información que estamos viendo aquí. Esto. Esto. Para los amantes de Jujutsu Kaisen. Tenéis. Ichiban Kuji. Ichiban Kuji de Jujutsu Kaisen. Os explico lo que tenéis delante. ¿Vale? El premio A es un póster. ¿Vale? El premio B, C, D y E. Es una toalla. Si no me equivoco. Y el resto. Pues esto de aquí. Son unas figuras en acrílico. ¿Vale? Bueno. Imágenes en acrílico. Y unas shikishi. Y unos llaveros para la H. Los llaveros son súper súper cookies. Yo quiero llaveros de Jujutsu Kaisen. Estoy súper súper enganchado con Neko. Anime que os recomiendo. Manga que también os recomiendo. Estamos también ahí leyéndolo. Y ojito. Figuras Mini de Kimetsu no Yaiba. Y la Figuras Zero de Tanjiro Kamado. ¿Vale? Con la respiración del sol. Que ojito. Esta figura tiene muy, pero que muy buena pinta. Y bueno. Yo tengo subido en el canal un unboxing con la respiración del agua. Así que os la recomiendo que os paséis. Medabots. Un juego que no tenía ni idea de qué iban a sacar. El juego de Hyrule Warriors. A más a más de Idol Master Star Lead Season. Estoy mejorando en inglés. ¿Se habéis dado cuenta? Este juego de GQ Powerful Soccer. Más sobre Jojo. Que ojito. Este juego de Jojo es increíble. Cuando vaya a Japón otra vez voy a jugarlo sí o sí. Last Survivor. Os recomiendo que os paséis por los canales de YouTube que están subiendo este tipo de contenido de Last Survivor. Porque es un juego que llama muchísimo la atención. Para que no sepan lo que es este juego. Es un Battle Royale de Jojos. Es que de verdad. O sea. Es increíble. Por eso os digo que os recomiendo que os paséis a ver gameplays. Porque molan mucho. Hyper Escape. Un juego que saco yo hace muy poco. Juego que habría que probarlo. Tiene buena pinta. Aquí te hacen un poco de información. Aquí han pagado para que saquen información. Información. El Grilog. Grilog. O como se llame. El One Piece. Un poco de información. Super Dragon Ball Heroes. Y pues ya casi terminamos toda la info. Ojo. Creo que esto es. Ojo. Mira que guapo. Mola mucho. Lo que hace este artista. Está guapardo. Mola. Mola. Más información. Super Dragon Ball Heroes. Y bueno ya. Lo último que queda. Pues lo que saldrá en la siguiente revista. Aquí vamos a verlo. Carta de Yu-Gi-Oh. Más. Yo creo que van a dar carta de Cross Blade. Ojito. Pero no van a dar carta de Dragon Ball. Así que. F. F. Y pues nada más. Nada. Nada más. Así de Ichiban. Y ojito. Esta figura. Esta figura tiene que caer. Esta figura la tenéis en el canal. Y yo por mi parte. En lo que es el Ichiban de Super Dragon Ball Heroes. Que ya está activo desde hace un mes. Voy a intentar conseguir este Dark Broly. Y. Trunks. Estos dos son los que voy a intentar conseguir. El resto. Pues no voy a poner. Bueno. Vamos a abrir aquí información de One Piece Pirate Warriors 4. Vamos a sacar las cartas. Vamos a abrir. Información. Para que veáis un poquito. Esto por un lado. Y esto por otro. Pues bueno. Aquí tenéis. Todos los avatares. Que ya empiezan a no caber. Voy a tener que hacer otra línea. Y la carta. Mira que bonita la carta. Preciosa. Los dioses molan mucho. A ver. El que es como Bills. Tampoco de mal rollo. Pero el resto molan un montón. Y luego la siguiente carta. Es esta aquí. De Goku. Un poquito. Pintaza. Aparte en atrás. Está muy chula esta carta de Goku. Y por último. Para los amantes de Yu-Gi-Oh. Tranquilos. Que no me olvido de vosotros. Vamos a sacar la cartita. Vale. Que aquí nos explican un poquito. La función. Cuando es ni yo entender. Vamos a sacarla. A ver si me deja. Y la parte de atrás. Y la parte de adelante. Que suelen ser cartas muy bonitas. Las de Yu-Gi-Oh. Por esa parte. La verdad. Que me gustan bastante. Y nada. Sayans. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que le deis like. Que comentéis abajo. Que tal os ha parecido. Si tenéis alguna duda. Por ejemplo. De donde comprar esta revista. Que sepáis. En los comentarios. No. En la descripción. Tengo el link. De compra de Amazon. Para que os podáis pasar. Y si a más a más. Quieres buscar. Cosas sueltas. Como las cosas que voy comprando. Como cajas. Como estas. De Dragon Ball Heroes. Pues que sepáis. Que aparte. En los vídeos. También pongo la descripción. De lo que os lo compro. Que muchas veces. Pues lo compro en Amazon Japón. O lo compro en Okini. Y os dejo entonces. También mi link. Y bueno. Ya sabéis. Y os animo a que compartáis mis vídeos. Con más science. Para que así seamos. Muchísimos. 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 Más en el canal. Y si no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Para estar atento. A todo el contenido que voy subiendo. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.